Uno de los lugares del plantea que aún guardan muchísimos secretos para los humanos y sus científicos es el océano, pues sus profundidades dificultan el estudio de su flora y fauna, no solo por la oscuridad y la alta presión, sino también porque los cuerpos de las criaturas que ahí habitan son muy delicados para sortear este último detalle. E. Investigadores dirigidos por el Dr. ZH y ERNTO en un documento publicado en la revista Cientia Robotics presentó los resultados de experimentos realizados con un prototipo de dispositivo que permitirá capturar a dichos animales sin lastimarlos. El aparato RAD, dodecaedro accionado por rotación, por sus siglas en inglés, es un dodecaedro cuyas caras se despliegan en cinco, pétalos que al cerrarse forman el poliedro irregular en en cuyo interior. Se pueden capturar objetos y seres vivos, controlado remotamente y montado sobre los submarinos robóticos que se usan en el acuario de la Bahía de Monterrey para adentrarse en las profundidades oceánicas. De acuerdo con el trabajo el RAD fue probado en las costas de la bahía con éxito a 700 metros de profundidad, aunque está diseñado para alcanzar los 11 kilómetros. Este dispositivo posee usos no solo submarinos, sino que también puede ser utilizado en exploraciones espaciales donde es igual de complicado manejar ciertos instrumentos.